Mi nombre es Gonzalo Galática, nací el 15 de mayo de 1996, nací en la ciudad de Chiriqui David, tengo 16 años de edad. Mi estatura es 5'11, peso 160 libre y mi posición es shortstop. Mi jugador favorito es José Reyes, mi comida preferida es pizza y mi pasatiempo es jugar PlayStation. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!